Y a pesar de que ya no ocupe portadas u horas de televisión, en estos momentos el Estado de Israel sigue cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Nosotras no vamos a dejar de alzar la voz y de exigir al Gobierno de España que haga algo para frenar este genocidio. La Corte Internacional de Justicia ha sido muy clara. Hay indicios de genocidio e Israel tiene que detener inmediatamente el asesinato de civiles mediante bombardeos o cortes de suministros. España y el resto de países occidentales no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras miles de personas inocentes son masacradas. El mundo no va a volver a ser el mismo después de esto, compañeros y compañeras. Si la UNRRA es terrorismo, si las Naciones Unidas son terrorismo, si Sudáfrica es terrorismo, si cualquiera que denuncie los crímenes de guerra de Israel es cildado de terrorista, entonces todo es terrorismo y nada lo es. Desde aquí le pido al Gobierno de España que se deje de excusas, de triquiñuelas, de discursos y que deje de vender armas a Israel y que boicotee su participación en cualquier evento internacional que le permita a Israel maquillarse, como es Eurovisión. confío en que por fin el Gobierno de España haga algo concreto para frenar este genocidio.